Es abril de 1884 y dos curiosas personalidades deambulan por los profundos Alpes suizos. Los dos, sin encontrarse nunca, levantan la mirada a las alturas nevadas y descubren los secretos más íntimos de la condición humana. Federico Nietzsche, un filósofo que se atreve a crear el superhombre y anuncia el eterno retorno del universo, plantea las bases de una nueva sociedad vitalista. No soy un hombre, decía, soy dinamita. Ha destruido todas las morales y presenta al universo como un mecanismo ciego, como una rueda que gira eternamente y sin objeto. El siglo XX sería incomprensible sin Federico Nietzsche.